La verdad es que es un empresa, no, porque yo creo que, bueno, pues hablamos de tu atún, y yo creo que lo que sí que puede ser sorprendente es que os tengamos que entrevistar por algo excepcional. Yo creo que con vosotros lo que tenemos que llegar es a normalizar absolutamente todas vuestras capacidades, ¿no? Todo lo que sabéis hacer y lo que realmente, pues, hacéis en vuestro día a día, ¿no? Cuando hablaba ahora Dani de cómo nos preparamos una entrevista o cómo realmente, ¿no?, pues, no os sorprendéis, yo creo que lo importante o la sorpresa viene principalmente de vuestro entorno, ¿no?, de que desarrolléis vuestro trabajo con total normalidad, de que llevéis una vida normal, y quizás si eso os sorprende, yo creo que a estas alturas ya no nos sorprende vuestras capacidades, ¿no?, que nos conocemos y porque sabemos y conocemos vuestro entorno, ¿no?, de que podéis hacerlo todo exactamente igual que cualquier persona. Sí, eso sí. Hola, soy Lucía y mi pregunta es para Roberto del diario La Rioja. Mi pregunta es, ¿cuál es la noticia más complicada que ha dado? Es guay, no sé, en estos últimos años han sido muchas, todo lo que tiene que ver con la crisis, gente que lo está pasando mal, gente con enfermedades, siempre que hay un niño por medio es complicado también, con la explosión de la grafía, que lo tenía un poco, o cuatro muertos, o de ellos eran niños, gente desde que quedó en la calle, fueron días de mucho contacto con ellos, hablar, intentar ayudar, igual fue ese, sí, pero bueno, cualquiera, si se llegara tanto dramatismo, cualquiera, una vez que llegas, una vez que entras en relación con ellos, y sobre todo cuando hay niños, cuando hay niños por medio, y sobre todo, y sobre todo. Hola, soy Miguel Ángel, mi pregunta es para la ronda, de Noticia de la Rioja. Mi pregunta es, ¿nos veis como personas normales y corrientes o no? Hola, mi verdad, soy personas normales, corrientes, que estamos aquí todos juntos, que estén menos nerviosos que nosotros. Yo creo que sí, lo que decía Ana, que cada uno tenemos unas capacidades y todos somos normales, todos somos corrientes, no.